Bueno, se cortó una parte ahí, pero no importa. Ya igual, miren, ya nos salió una ubicación. Dice Pseudo Point, radio desconocido, poder desconocido, no sé qué significa el Z-Score, desconocido. Es como una puntuación que va dando el programa, porque de hecho aquí sale eso. Pero ya tendría que ustedes ponerse a ubicar las especificaciones. Y nos dio una ubicación justamente por los lados detrás del centro comercial El Trébol. Esto es por residencias El Trébol, por la parte detrás de residencias El Trébol. En la carrera, sí, aquí está el parque El Trébol. Y el punto se encuentra atrás del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6, dejándonos en vía. Entonces, bueno, para allá vamos ahora. Le damos navegar. Y en Google nos va a aparecer la... Nos va a aparecer la ubicación y le podemos dar Iniciar. Y ahí tenemos el recorrido. Bueno, ahora vamos a proceder a ir al punto que nos indica acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!